Háganme de ti chiquitita, vamos a cantar la música Ay chiquitita Y esa era mi banda Puerto M Y toda la sucede a soltar Me dijiste hola, con una sonrisa paciente, tan linda como en su cielo Me conocí en el día salvando por una vez un poco de tu pelo Pero la primera vez que peleaba, todo fue tan tierno No te lo diré, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo, me dirías que ya hablamos unas cuantas horas Tengo conexión desde el primer distante, te veías hermosa Pero para que de tu gusto yo te doy una rosa Y te pregunto, ¿cómo dice? ¡Hace bien! De todos tus gustos, ¿cuántos años quieres ser que te limitas? Si sales con alguien, fútbol y con suerte te encuentras solita Y dime que o tienes que si existe el amor a primera vista La verdad yo sí ¡Háblame! Cuéntame tus pegas, porque alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado Porque si yo creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y eso eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Y eso eres tú, háblame de ti De todos tus gustos, ¿cuántos años quieres ser que te limitas? Si sales con alguien, fútbol y con suerte te encuentras solita Y dime que o tienes que si existe el amor a primera vista La verdad yo sí ¡Háblame de ti! Cuéntame tus pegas, porque alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado Porque si yo creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Y esa eres tú, háblame de ti